La Paz Es inútil, Alina Yo podré cantar para usted, para mis amigos Pero no serviría nunca para cantar en un escenario ¡Cambie de ropa! ¡Largue este barrio! Trabajaremos en los barcos Yo le llevaré los clubes más elegantes ¡Moso! Hágame el favor Dígale, señor Pedro Aventura ¿Qué me espere? Un deseado Una carta Andá, denunciame ¡Denunciame! ¡Dame, Fis! Prefiero que mañana sepa cierta personita Que el generoso profesor de criaturas es un viejo ladrón ¿Qué decís? Será una agradable sorpresa para la maestrita Alina ¡Canaño! ¡Deníame! ¡Dame! ¡Dame! El barrio plateado por la lucha, rumores de minongas, de toda tu cordón. Hay un cuello que resonda en la corta de misongas. Mentí, mentí siempre. Fui un jugador, fui un ladrón, fui una... ... ... ... ... ... ...